Oye mami muévelo, oye mami gózalo, muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow, tienes que bailar so here we go Alza la mano si tu sientes el perrello, sube la mano si tu sientes bien mi dembo Alza la mano si tu sientes mi estilo, ven a bailar y gozar conmigo Oye mami muévelo, oye mami gózalo, muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow, tienes que bailar so here we go Alza la mano si tu sientes el perrello, sube la mano si tu sientes bien mi dembo Alza la mano si tu sientes mi estilo, ven a bailar y gozar conmigo Oye mami, muévelo, oye mami, gózalo, muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow, tienes que bailar, so here we go Seguimos con esa sabrosura, reggaetón pa' la calle y pa' mi chula Mírame perreando, sudando, bailando, y dime si te gusta mami, dime si te gusta Oye mami, muévelo, oye mami, gózalo, muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow, tienes que bailar, so here we go Alza la mano si tú sientes el perreo, sube la mano si tú sientes bien mi dembo Alza la mano si tú sientes mi estilo, ven a bailar y gozar conmigo Divi Dembo, Divi Dembo, Divi Dembo, Divi Dembo, Divi Dembo, Divi Dembo, Reggaetón Divi Dembo, 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 Reggaetón Oye mami muévelo, oye mami gózalo Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, so here we go Seguimos con esa sabrosura Reggaetón pa' la calle y pa' mi chula Mírame peleando, sudando, bailando Y dime si te gusta mami, dime si te gusta Y dime si te gusta mami, dime si te gusta mami Sube la mano si tú sientes bien mi tempo Alza la mano si tú sientes mi estilo Ven a bailar y gozar conmigo Oye mami muévelo, oye mami gózalo Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, so here we go Oye mami muévelo, oye mami gózalo Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, so here we go Alza la mano si tú sientes el perreo Sube la mano si tú sientes bien mi tempo Alza la mano si tú sientes mi estilo Ven a bailar y gozar conmigo Oye mami muévelo, oye mami gózalo Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, so here we go Seguimos con esta sabrosura Reggaetón pa' la calle y pa' mi chula Mírame peleando, sudando, bailando Y dime si te gusta mami, dime si te gusta Nos vemos en, nos vemos en el próximo capítulo Gracias.